Yo creo que la gente tiene que nacer en ciertos lugares para poder hacer lo que tienen que hacer en la vida. Ustedes se imaginan, por ejemplo, Beethoven. Si Beethoven en lugar de nacer en Alemania, nace en el Caribe, no hubiera escrito ninguna de las sinfonías que escribió. Beethoven en el Caribe lo que se pone es escribir salsa y merengue. Ustedes se imaginan a Beethoven delante de una banda de merengue cantando. A mí me llaman el sordito de Batey. Igual pasa con las cosas, con la ropa, con las personas. Cada ciudad tiene sus características. Cada ciudad tiene sus cosas propias. Yo creo que la excepción es la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York hay de todo. Hay todo tipo de gente. En Nueva York te encuentra lo más culto y lo más estúpido. Lo más fino y delicado y lo más vulgar y lo más chusma. Allí todo parece que es de allí. Todo es natural porque la ciudad absorbe todo. Y es la ciudad de los contrastes. En Nueva York tocaba hacer un concierto por la Sinfónica de Chicago y sales del Carnegie Hall y en la puerta vienen dos a venderte marihuana y cocaína. Pero es la única ciudad en el mundo que es así. Todas las demás son distintas. Por ejemplo, tú puedes en Miami vestirte con chanclete y salir para la calle, pero en Miami si tú sales con un monóculo, con un bombín y con un paraguas, haces un ridículo del carajo. Eso lo puedes hacer en Londres, pero aquí no. Por ejemplo, los automóviles. Los automóviles que se usan en una ciudad, en otra no van. Los Rolls Royce. Aquí hubo una época en que se usaba mucho Rolls Royce. ¿Ustedes se acuerdan? Yo no tengo que decirle qué época fue. Pero había una cantidad de Rolls Royce en la calle. Yo vi un Rolls Royce en la calle con una licencia que decía Cheíto. ¿Cómo tú le vas a poner a un Rolls Royce en una licencia que dice Cheíto? Eso no. Pues es una falta de respeto a ese carro, que es un carro de mucha clase, de mucha categoría. Y una vez vi un Rolls Royce parqueado frente a una bodeguita cubana. Y a mí me llamó la atención porque ese carro no se fue parqueado frente a una bodeguita cubana. Y entré a la bodeguita para averiguar. Y era una dueña, la dueña de Rolls Royce, era una mujer. Y la mujer era a las nueve de la mañana y estaba pintarrajeada, tenía pintura coñata en el cielo la boca. Y un perfume a esa hora y una piel gordísima en el mes de agosto. Tenía que haber pasado un calor del carajo con esa piel. Pero bueno, estaba ahí. Usted sabe lo que estaba haciendo ahí en la bodeguita comprando una libre de chicharrones. ¿Cómo tú vas a comer chicharrones en un Rolls Royce? En un Rolls Royce no se puede comer chicharrones, señor. Ahora con lo de glasnot y la prestoica, la apertura esa que hay en Rusia, la gente va a Rusia a poner negocio. Y el otro día leí que hay un cubano que fue a Moscú y puso una botánica. Una botánica no va a Moscú. Usted sabe cómo le puso la botánica. Changof y Obatalaf. Manejar un carro en Miami es un problema. O sea, conducir un automóvil aquí es un verdadero problema porque son muchas las cosas que tú tienes que estar cuidando para que no te pase nada, para que no te pongan la multa para esto, para los otros. Tú vas por la senda que te corresponde a la velocidad que te corresponde y mira por el espejito y ves un carro policía atrás. Enseguida empiezas a pensar que te estás persiguiendo y empiezas a decir bajito. ¿Qué habré hecho yo para que el hijo de la puta esto me esté siguiendo? Carajo. Él no te está siguiendo a ti. Vaya atrás porque en algún lugar tiene que ir. Hay gente, hay gente a quienes el policía le enciende la luz porque ha cometido una infracción y entonces no paran para hacerse los comemiendas para que el policía diga. Este como no para es porque no ha hecho nada. Para cuando le ponen la sirena. Si el policía es americano, cuando un policía americano te para, no te pongas a darle cojo. No le digas nada, déjalo. Déjalo porque él no te va a hacer caso. Él se pone a escribir la multa ahí y tú hablando y él escribiendo la multa. Y cuando acaba de escribir la multa, te la entrega, te devuelve la licencia y te dice You made a left turn with a red light. If you think you're not guilty, go to court. Y se va y te deja, carajo, se fue. Si el policía es hispano, es distinto. Él te va a joder de todas maneras, el policía hispano te jode de todas maneras. Pero es distinto porque te desahoga. Por lo menos puedes darle cojo, vaya a hablar, y decirle esto, y decirle lo otro. Y es distinto. Hay muchas maneras de dar cojo y muchas maneras de tratar de evitar que a uno le ponga la multa. Pero la gente se repite, la gente, mucha gente dice la misma cosa, la misma cosa. Le dicen al policía, ay, por lo más que usted quiera, oficial, no me ponga la multa, que si me ponen la multa me quitan la licencia porque ya yo tengo muchos puntos y no voy a poder a trabajar y si no trabajo no puedo mantener a mi familia. Esas cosas las han oído mucho los policías. No le digan eso. Ahora está de moda cuando detiene a uno la policía, pues le dice, es que usted sabe lo que pasa, que estoy muy nervioso porque fui a esperar a mi mamá al aeropuerto que hace 30 años que no la veo. Esa es otra come mierdería que los policías la han oído mucho. O si no, lo del parentesco. Miran el apellido del policía y le dicen, ¿Santana? ¿Usted por casualidad es de los Santana de Jatibunico? Porque yo conozco unos Santana que son de Jatibunico, que son una gente más buena. Yo estoy medio emparentado con ellos. Y el policía, sin levantar la vista de lo que está haciendo, dice, yo nací en Jatibunico. Yo, honestamente, tengo poca suerte con los policías hispanos. Con los policías cubanos, sobre todo. Tengo poca suerte. Y eso que yo tengo amigos policías cubanos, que son muy buena gente, amigos míos, pero no tengo suerte en general con ellos. Yo una vez iba por la 8 y la 120 y pico y doblé en O. Y no se podía hablar en O ahí. Y me paré el policía. Era un cubano-americano, como le dicen ahora. Era un muchachito joven que vino joven de Cuba, que nació aquí. Enseguida me di cuenta. Y me pide la licencia y yo se la di. Y empiezo a mirar la licencia. Miraba la fotografía y me miraba la cara. Volví a mirar la fotografía y me volví a mirar la cara. Dice, ¿usted qué se dedica? Y yo, que ya me imaginaba, le digo, yo esto... Me quedé así. Me dice, ¿usted trabaja en televisión? Digo, sí. Dice, ¿qué hace en televisión? Digo, yo soy camarógrafo. Porque yo sabía. En eso pasa un ónibus lleno de muchachos de escuela y empiezan, ¡ñó, al barejede! ¡ñó, qué multa! Dice, parece que lo conocen. Digo, sí, es que yo vivo en este barrio. Él estaba loco porque yo le dijera, chico, yo soy al barejede, no me pongan la multa para decirme, ¿a mí qué carajo me importa que tú seas al barejede? Pero se jodió porque no le dije nada. Y hay policías hispanos que no te hablan en español, te hablan en inglés. Un amigo mío se buscó un lío por eso de cara, porque lo detiene el policía y le dice él al policía, coño, mi hermano, no me pongas la multa por lo más que tú quieras. Y le dice el policía, I don't speak Spanish. ¿Y tenía una cara cubana de cara?